Cuando el agente más hábil de la CIA, cuya verdadera identidad nadie conoce, descubre accidentalmente oscuros secretos de la agencia, un psicópata ofrece una recompensa por su cabeza, lo que desencadena una cacería mundial por parte de asesinos internacionales. Ponte cómodo mi querido amigo que esto es... El Hombre Gris Esta historia nos presenta a Seiz, un tipo que fue sacado de la cárcel y súper entrenado desde joven por los Sierra. Una agencia que trabaja en secreto con la CIA. ¿Y qué hacen? Pues hacer los trabajos sucios que obviamente la CIA ni de chiste haría. Aquí vemos al Sierra 6 en una nueva misión. El asesino ha sido enviado por Carmichael, el actual director de la CIA. Seiz fue enviado con Danny Miranda, otra que trabaja para el director, y ambos tienen como misión eliminar a alguien de los negocios bajos. Así que después de tenerlo en la mira y ver que podría haber un daño colateral, decide hacerlo como en la vieja escuela. Este saca su cuchillo, y paraos sin polo porque empieza la primera mecha de muchas. Seiz tiene finalmente al objetivo a sus pies, pero este le revela un secreto. Él no solo es un villano más del montón, él anteriormente fue un Sierra, y también fue reclutado por Fitzroy. Sí, el tipo que sacó a Seiz de la cárcel. ¿Por qué lo perseguían? Porque él tiene un USB repleto de información que pone a Carmichael como una lacra asquerosa. Sí, el actual director de la CIA es peor que todos a los que mandan a matar juntos. Así que en sus últimas acciones, él cierra 4, le entrega la memoria a Seiz. Danny llega a este lugar y le pregunta, ¿qué fue, mano? Por lo que Seiz ya no sabe en quién confiar, y solo le pide que se adelante. En camino al aeropuerto, a Seiz ya no le cuadra nada. Y mientras pensaba en qué hacer, recibe una llamada de Carmichael. Este le pregunta por si efectivamente el 4 le dio o no le dio algo. A lo que viendo su preocupación, Seiz le cuelga el teléfono y va directo a ver el USB. Ya en un ciber, nuestro amigo intenta ver lo que contiene la memoria. Pero no puede entrar porque está encriptada. Así que como todo maleante, envía la memoria por correo a algún contacto para que pueda ayudarlo. Ahí mismo Seiz le pide ayuda y le cuenta todo a su amigo del alma Fitzroy. Y este le tiene listo un avión para que pueda ir a Praga con quien está hackeando la memoria. Mientras tanto, en la base de la CIA, Carmichael ya sabe que Seiz tiene la memoria, que no subió el avión y prácticamente ahora tiene su secreto. Así que ante problemas jodidos, medidas drásticas, decide contratar a Lloyd Hansen. Quien en propias palabras de Suzanne, su mano derecha en la CIA, este tipo es una de las personas más despreciables de la Tierra. No le importa absolutamente nada con tal de conseguir lo que quiere. Si tiene que matar a un gato, lo hace. Entonces con Lloyd ya enterado, empieza la misión. A Lloyd no le cuesta nada tener información de Seiz. Así que ya sabe que prácticamente su única familia es Fitzroy. Por lo que en cuestión de horas, secuestra a la sobrina de Fitz y extorsiona al mismo. Seiz ha llegado al avión que lo llevaría a Praga. Pero después de acomodarse, uno de los encargados recibe una llamada. Es simple, tiene la orden de matar a Seiz. Pero después de tener una sangrienta lucha en el avión, en serio, tremendo batallón que se hizo Seiz, e incluso peleando en el aire robando un paracaídas, este aterriza sano y obviamente llama a Fitz. Aquí Fitz con Lloyd al frente le cuenta la verdad. Ha sido extorsionado. A lo que el villano viendo que ya fue descubierto, pone precio a su cabeza. Todo agente, grupo, mercenario que exista, podría llevarse más de 7 cifras por capturar al Sierra Seiz. Antes de continuar con toda la historia, tenemos un breve flashbacksazo. La relación de Fitz y Seiz es como una familia, porque este último prácticamente cuidó de la sobrina de Fitz. La niña tiene un marcapasos y por eso es alguien delicada. Y alguna vez que Fitz tuvo un viaje de negocios, Seiz tuvo que hacerla de hermano mayor cuidando a capa y espada a la pequeña Claire. Listo, regresamos. El choque de avión no dejó que Seiz llegue a Praga, así que está en Viena. Y aquí decide buscar a alguien para que le ayude rápido contra imitar pasaportes. El tipo se porta buena onda al principio, pero todo se pondría fregado porque obviamente sabe de la recompensa y captura a Seiz. De inmediato Lloyd y sus hombres son informados, y para su mala suerte todos también andaban en Viena. Así que sin pensarla, van directo por nuestro causa. Esto no les tardaría nada. El escuadrón de Lloyd ya está en el lugar, pero mientras ellos llegaban, Seiz andaba preparando una bomba casera y utilizó las cañerías para que llenen de agua el pozo, dando como resultado una explosión para abrirnos el camino a una secuencia llena de trancasos. Después de que Seiz use una granada como escape, es casi atrapado por Lloyd. Y digo casi, porque el tipo es dormido por Miranda, quien, ojo, horas antes fue interrogada para saber si estaba confabulada con Seiz, ya que supuestamente lo dejó escapar. Miranda captura al ex agente, y le pide que le cuente la verdad, a lo que este al verse un poco perdido, decide contarle las cosas, y necesitan ir a Praga. Por otro lado, Lloyd está empinchadísimo. Se le escapó muy fácil el Sierra, por lo que después de que le chismearan de que iba a Praga por unas cámaras de seguridad, este empieza a torturar a Fitzroy para que diga dónde está. Ya en Praga, nuestros amigos se encuentran con la hacker, quien al parecer es una retirada amiga de Fitzroy. Y sí, aquí confirman lo que sospechaban. Carmichael es una basura, y por eso quiere borrar todas las evidencias. Mientras conversaban, Lloyd ya tenía la info del lugar y envía a sus hombres, por lo que estos ni bien llegan, disparan sin asco a la casa. La ex agente les entrega un auto y engaña a Seiz para que escape solo, terminando ella con su vida, al sacrificarse para darle tiempo al Sierra Seiz. Todo esto está siendo visualizado gracias a las cámaras del lugar por Lloyd, y por eso manda más refuerzos en búsqueda de Seiz. Mientras este salía del lugar, todo se puso peor. La policía de Praga lo arresta, pero como los hombres de Lloyd ya tienen la orden, no les importa nada y hasta con la policía se mecha, dando así paso a otros gomazos. Esta secuencia es larguísima, Seiz logra escapar por la tranvía, pero es alcanzado, teniendo como resultado, más tortazos. Ahora sí, después de destruir medio Praga, nuestros amigos pueden salir tranquilos del lugar, y obvio esto para nada es del gusto de la CIA y el mismo Lloyd. Dan y Seiz llegan rápido a una base de hospital para buscar una especie de rastreador que tiene Claire en su marca pasos para saber su ubicación, y con el lugar descifrado van en marcha. Ah, pero aguanta matraca. Lloyd aún tiene un as bajo la manga. Al parecer Tulin es un asesino experto en la zona y también va en búsqueda del par. Esto no termina nada bien. Tulin le gana a Seiz y Miranda y se hace con el medallón, teniendo que nuestros amigos elaborar alguna nueva estrategia. La memoria va en camino, mientras que los agentes están atendiendo sus heridas. Aquí Seiz cuenta que mató a su padre porque éste iba a matar a su hermano, así que con más confianza empieza el plan final. Tulin llega a donde Lloyd y le entrega la memoria. Susana no está nada feliz con el método del villano porque éste quiere matar a la niña de todas formas. Así que mientras preparaban la memoria para ver que todo esté en orden, empezó el plan de Seiz. Miranda va distrayendo a la gente a punta de bazookasos, mientras que Seiz puede llegar hasta Fitzroy y la niña. Lloyd también descifró el plan y va directo por la familia. Mientras estos escapaban, Fitz es impactado en el estómago por una de las vagas, a lo que Seiz y Claire no lo quieren dejar, pero éste decide sacrificarse por la familia para darles tiempo. Lloyd sobrevivió al estallido mientras que Miranda está mechando con Tumbling, pero éste último decide dejar las cosas en paz porque escuchó esto de que querían matar a una niña y pues no va con los códigos. Al ser expulsados hacia el agua, Lloyd captura a Claire y la lleva hasta el centro de un laberinto. Seiz ya está con ellos, pero le pone las cosas claras. A ver, ya nos buscamos por medio Europa. Ya perdiste hasta los dedos. Mano, ya no queda nada. Entonces sí, aquí se arma. El verdadero SmackDown vs. Raw. Todo esto acaba para Lloyd cuando Susan da el tiro de gracia. Sí, ha matado a Lloyd y ahora teniendo a sus pies a Seiz le dice lo que pasará. Éste se acusará por todo el caos que pasó y ella regresará a sus labores con su jefe limpio. Se llevarán a la niña a un disque en lugar seguro y el ex agente después de sanar sus heridas iría a prisión. Sin mucho más y viéndose perdido, Seiz tuvo que aceptar. La película nos lleva a dos semanas después de los hechos. Carmichael está limpio y Susan mantuvo su chamba. Miranda también la suya, pero está siendo chantajeada. Finalmente Carmichael quiere ir al hospital para ver cómo está Seiz y quizá burlarse, pero chan chan chan. Todas estas dos semanas, Seiz simplemente esperó que se recuperaran sus heridas para armar un último plan maestro. Aniquiló a todos los guardias y ya está en la casa donde tienen secuestrada a Claire. Y pim pum pam. Sí, después de repartir últimos golpecitos. Resuelve así a lo John Wick sus problemas y se lleva a la niña sana y salva. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dinos, ¿qué te pareció la película? Sino sincero, me gustó, ¿eh? Ver al cap de villano y a Gosling repartir goma, estuvo God. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Elsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.